Mentiras Mentiras mi voz aún no ha muerto Sólo he tomado un nuevo aliento Como la ausencia y el silencio ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar? No, no, yo no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar Dime lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Na, na, na Pocas palabras para tantos momentos Que poco queda sobre el cuerpo del desierto Mil preguntas sobreviven como esfinge Bajo la lluvia me siento triste ¿Cuánto di sin esperar? No, no, ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Na, 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 na Na, 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 na Cuando di sin esperar Cuando di sin esperar No, no, ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire al respirar Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na No, no, ya no